¿Qué es el Giro de los Recursos del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación? Respecto al giro de los recursos del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación, el año pasado fue un año importante. Se hicieron giros por más de 223 mil millones de pesos en 186 proyectos ubicados en 132 entidades territoriales que están adelantando su ejecución. Bueno, es importante aquí destacar tres sectores sobre los cuales está concentrado un porcentaje importante de estos recursos. Son el sector de agua potable, el sector de transporte y el sector de energía. En el caso de agua potable es importante destacar el giro que se hizo por más de 23 mil millones de pesos al departamento del Magdalena para la ejecución de su plan departamental de agua. En el caso del sector de transporte, destaco de manera especial la rehabilitación de la vía Huasca-Ubalá, que está siendo ejecutado por el Instituto de Infraestructura y de Concesiones del Departamento de Cundinamarca. Y en el caso de energía, también destaco de manera especial un proyecto de energización que está siendo ejecutado por DISPAC, cuyo propósito claro es la interconexión eléctrica entre Izmina, Paimado y San Miguel.